Con mucho cariño y respeto para vos, Marcelo Chino González Donde quiera que estés, sabor, sabor Me dices que ya ha llegado el final Que has dejado de amarme, que no puedes quedarte en un momento más Y me duele saber, que te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora veo, nada puedo hacer Yo te supe hacer feliz Es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión Ilusión que solo contigo logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora veo, nada puedo hacer No te supe hacer feliz Es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión Elusión 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 Que solo contigo logro despertar Te llevas mi vida Te llevas mi vida Te llevas mi vida Ay amor si te vas Ay amor si te vas Cumbia 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 Como la brisa de la mañana que va y que viene Como el arroyo de la montaña que llega al mar Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti mujer, que mal me pagas Las golondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de penas llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de penas llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas La colondrina baila en los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de penas llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de penas llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Traidora Ábreme la puerta, mujer Rico, sabá País Zona azul Comía santa vecina Con falta erencina No me di cuenta Que las caricias en la espalda Me alegraban tus mañanas Que un solo beso Terminaba en la cama Era siempre un buen comienzo Pero yo como un cobarde me alejé Y ahora es muy tarde No lo sé No me di cuenta Y ahora estoy Ahogado y sin risa Yo voy, voy Con la esperanza de volver Mi vida te voy a querer Yo te juro No seré Como el de ayer Cumbia santa vecina Con walter encina Y aunque no creas Soborné hasta tu virgen Para que ahora me creas Y ahora te amo Es el simple resultado Que el miedo no había dejado Florecer Como un cobarde me alejé Y ahora es muy tarde No lo sé No lo sé No me di cuenta No me di cuenta Y ahora estoy Ahogado y sin risa Yo voy, voy Con la esperanza de volver Mi vida te voy a querer Mi vida te voy a querer Yo te juro No seré Como el de ayer Yo te juro No seré Como el de ayer No me di cuenta 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 Yo fui quien te enseñó a tu mujer, yo te di el primer beso Aunque ya no estés conmigo, sé que tú no me olvidarás Amor Yo fui quien te enseñó a tu mujer, yo te di el primer beso Cuando ya no estés conmigo, sé que tú no me olvidarás Amor Yo sé Yo fui quien te enseñó a tu mujer, yo te di el primer beso Aunque ya no estés conmigo, sé que tú no me olvidarás Amor Yo fui quien te enseñó a tu mujer, yo te di el primer beso Pasa el tiempo Pasa el tiempo Yo fui quien te enseñó a tu mujer, yo te di el primer beso Pasa el tiempo Pasa el tiempo Yo fui quien te enseñó a tu mujer, yo te di el primer beso ¡Felices! 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 La gavieta se alejó y muy solo quedó su unidad Así también me quedo yo, yo no quiero que haya un final Quizás sufras como yo, estés llorando y quieras regresar Todo lo que sucedió no se olvida, no se olvida Porque fuiste cada mañana, vida mía Un perfume duerme en mi lecho todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte, alma mía No se olvida, porque fuiste cada mañana, vida mía Tu perfume duerme en mi lecho todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte, alma mía No se olvida, porque fuiste cada mañana, vida mía Tu perfume duerme en mi lecho todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte, alma mía No se olvida, porque fuiste cada mañana, vida mía Tu perfume duerme en mi lecho todavía Nuestro amor es cada mañana, vida mía Nuestro amor es cada vez más fuerte, alma mía Llora, 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 llora Nuestro amor es cada vez más fuerte, alma mía Nuestro amor es cada vez más fuerte, alma mía Quiero atrapar al sol, en una pared despierta, me siento tan libre que Hasta me ahoga, saltea, me hace mal la realidad De saber que el perro es perro y nada más Quiero descolgar al sol, chapalear entre las hojas, respirar mi soledad Correr entre los pasillos y buscar la realidad De que el perro no sea perro y nada más Encierro real, claustro de barros Sombras, sombras Porque fui al despertar, que mis sueños eran ciertos Mi propia realidad, superó la fantasía Decir vos la fuerza que, de la nada hizo vida y me la dio Y si me pongo a pensar, en toda esa gente humana Y después para jugar, hasta me atan a mi cama Y puedo ver la realidad, de que el perro no sea perro y nada más Encierro real, claustro de barros Sombras, sombras Música Tambo, 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 tambo Superdindedad 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 Música Aunque mi corazón Aunque mi corazón lleve la verdad La realidad supera mis sentimientos No puedo ser amigo de mi rival Ella sueño de mi rival Ella sueñamos hasta el gris a tu nombre Suspirando con aire de intimidad Basta de continuar riendo por fuera Cuando mi pecho ruge como un volcán Hoy lamentablemente soy el que más pierdo Porque eres mi amigo y ella es mi mujer Aquí la tienes, aquí la tienes Llévatela pronto de mi lado Aquí la tienes, aquí la tienes Jueganme como yo me jugar a lo Pero ten cuidado, pero ten cuidado Que no te pase lo que me ha pasado Como ya fue mía, hoy te manté de ser Pero no te entiendo demasiado Aquí la tienes, aquí la tienes Aunque yo me sienta traicionado Tampoco, tampoco, tampoco Superdindedad Superdindedad Ella eligió el camino de ser tu amante Aunque mi corazón niegue la verdad La realidad supera mis sentimientos No puedo ser amigo de mi rival Ella sueña en voz alta y dice tu nombre Suspirando con aire de intimidad Basta de continuar Cuando mi pecho ruge como un volcán Hoy lamentablemente soy el que más pierdo Porque eres mi amigo y ella es mi mujer Aquí la tienes, aquí la tienes Llévatela pronto de mi lado Aquí la tienes, aquí la tienes Juegate como yo me he jugado Pero ten cuidado, pero ten cuidado Que no te pase lo que me ha pasado Tú ya fue mía, hoy te manté de ser Pero no te pierdes demasiado Aquí la tienes, aquí la tienes Aunque yo me sienta traicionado Música No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Y aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Te pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme? ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba Si no te interesaba por qué me besabas con tanta ternura Y con tanta dulzura Te hubieras ido antes Y así ya no tendría estas ganas de buscarte Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme? ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas con tanta ternura Y con tanta dulzura Te hubieras ido antes Y así ya no tendría estas ganas de buscarte Levanten los brazos todas las mujeres solteras Porque desde arriba Esta noche caerá una lluvia de sexo sobre tu cuerpo Julián Lozano En la grabación Trecio segundos material, discográfica, no mozadista Algo que te quiero por hoy Los brazos Botado a transpiración Como lo de esta noche Sin descansar nuestros cuerpos Y el Dios de pasión Lo baila Usamos de mil maneras sin ganar vergüenza Rompimos todas las reglas jugando al amor ¡Hey! No me haces creyendo No me haces creyendo Tanto infundida en mi piel Tus besos de bebé Cuando se rozan tus labios ¡Dicho, dicho! Como la lluvia de sexo Como la lluvia de sexo Como la lluvia de sexo Como lo conmemorados Entre mis amores, solos en la división El mundo se está matando Tu cuerpo entre mis brazos 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 Que fraga tu respiración Que te delimento todo Cierra la sangre que se espalda por tu sueño Tu imperio me dente, me dente, me dente Se ve tu amante escondidas Y la luz que te ilumina Sos tu otro preferido Por el tiempo que he vivido Y es tu amor Los bracitos, bracitos Con sus abrazos a Vibra Río Gonzalo Bienvenido ahora para todo el país En vivo La Palma Ahí va Adiós Adiós a Palmitas otra vez En los aros En los románticos y calientes En su mejor momento En una noche espectacular Su canción, sus éxitos Y esto dice, dice Y ya me cansé 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 No te mereces estar Con ese plancho Esta noche serás mía Y te lo voy a proponer Esta noche voy a lanzarному En la noche Y ya me cansé 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 ¡Entonces que esos gritos lleguen hasta el Cielo! Esta noche en los ojos ¡Entonces que esos gritos lleguen hasta el Cielo! No pude dormir Solo te pensar ¿Tienes que estarás peor? Y le dirás que sí, no te vas a amar Corazón, Dios, que no te dará Todo así es de cerca de ti Y te besarás, pensarás en mí Sé que llorarás, y después de aquí Se puede gritar, y tendrá un dolor Que no perderte más, que no perderte más Amor Los aplausos bien fuertes para Oren Lozano Y seguimos presentando más éxitos Hereta, grabación en vivo Desde mi sabora, para todo el país Y las palabras, todas Para todas las románticas y románticas del país Oren Lozano, te canta, y te dice Se temo por nada mal Que otra vez me equivoqué Que me besó para llorar, amor, amor Por eso yo lastimé Yo lastimé Y te juro por mi vida Y te juro por mi vida Y te regalceré mi amor Y me besó de las mentiras Y no jugar más con tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Y te juro por mi vida 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 Pueblo Cero esta noche te dicen Los aplausos bien fuertes Ese grito bien fuerte de todas las solteras de Betano El silbido de la vagancia ¿Quieren más Uriel Lozano? No las escucho mujeres, ¿quieren más Uriel Lozano? Gracias a San Javier, gracias al país Aquí está Uriel Lozano Muchas gracias, tengo un amigo para presentarles Quiero un fuerte aplauso para Gerardo Farías Hola, hola Qué placer, yo quiero contarles algo Estoy muy emocionado porque este es mi amigo Es como un hermano Me está dando esta posibilidad de estar con ustedes aquí grabando en vivo Y hice una gira hace muy poquito por Buenos Aires Hemos emocionado por miles de personas Es de Santa Fe y tienen que estar orgullosos de él Fuerte el aplauso para Uriel Que está triunfando a nivel nacional Vamos a ver si les gusta esto Con todo el cariño Esto se los quiero dedicar A los músicos de Gerardo Faría que han venido también Muchas gracias a todos A tu mamá que está por ahí A mi mamá A Olga que ha venido A Rocío A mi viejo que está en el cielo A mi hermano Y a un amigazo que tengo hace mucho tiempo Que ya no está Al amigo Carlitos González Se los quiero dedicar de todo corazón Muchas gracias por tanto cariño Sí Ritmo, pasión y sentimiento Amor, amor Te amo pero no quiero Oírte ni mirarte Por eso Dios me envíe Tengo miedo de perder Te hiciste sufrir de mal Al mirarte te quedo loco Por eso Dios me envíe Ven, caray, te voy de nuevo Te amo pero vivo yendo de este amor Toda para mirarnos cara a cara Yo me quiero olvidar Yo me quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón está allá Por eso yo no quiero irte Ni mirarte Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver Yo te dije que eres mi amor Pero igual te amo Amor, amor Dices que me amas Te amo pero no quiero Oírte ni mirarte Por eso Dios me envíe Tengo miedo de perder Tengo miedo de perder Tengo miedo de perder Y mirarnos cara a cara Y mirarnos cara a cara No me quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón está allá Por eso yo no quiero irte Ni mirarte Mejor que continuemos como estamos Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver Yo me dije de este amor Pero igual te amo Amor, amor Dices que me quieres ¿Quieres perderé? Aquí Un amigo ¿Quieres perderé? ¿Quieres perderé? ¿Quieres perderé? Ramón Echeverría Como pan caliente La San Francisco Va Beto Kirosky Gracias Hasta ayer Yo vivía en la oscuridad Es más Con mis ojos cerrados Negué Mi verdad Combatí Cada ardiente Deseo por ti Amor Y así Descarté Mi pasión Por rencor Y aquí estoy Envuelto en el amor Que se nos fue Listo para amarte Otra vez Estoy adicto A tu piel Mi error Fue no apreciar Tenerte aquí Ya no me acostumbro A estar sin ti Estoy adicto A tu piel 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 De nuevo De nuevo Y beso A tu piel 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 Mi error Mi error Fue no apreciar Tenerte aquí Mi error Mi error Fue no apreciar A tu piel 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 Que no quiera A tu piel 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 MO En un mundo tan irreal No sé a quién creer Mi amor Sí que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz De mi vida Tú eres la voz que me calma, tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida, tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma, eres toda mi verdad Y eres toda mi verdad Ya pasaron más de 20 años recorriendo con mi música a lo largo y a lo ancho del país Y todo gracias a ustedes, cantarle al amor me llena Es la pasión de estar vivo y seguir adelante Si la distancia nos ganó, es solo por el momento Ha pasado un día más Y cansado de extrañarte estoy Siento que te estoy perdiendo Pero tal vez sea la desolación Y no tengo ganas de otra cosa más que verte Y le pido a Dios que me quite el miedo de perderte Te sigo amando en la distancia Corazón Sigo acumulando sol Este amor Tengo ganas de besarte Y tú no estás El silencio me acompaña Nuestra foto a mi lado está Pienso en esos momentos Sé que algún día volverás Y eso me consuela El saber que nos amamos Es la larga espera Lo que me hace tanto daño Te sigo amando en la distancia Mi amor Necesito tus caricias Tu calor Un te quiero Un te quiero y un abrazo Por favor Te sigo amando en la distancia Corazón Sigo acumulando sol Este amor Este amor Tengo ganas de besarte Y tú no estás La distancia nos ganó La distancia nos ganó La distancia nos ganó Solo por el momento Solo por el momento Amor Solo por el momento Amor Coti Hernández No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera De tu tanto experimento No fue mi culpa Haber regado el corazón A quien no tiene sentimientos Y me perdí Creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta De tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento Y no me arrepiento De dar Y quedarme Sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas Las alas Y no me arrepiento De dar Lo mejor que Tenía Te juro Que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento No me arrepiento No será fácil Levantarme Pero no Seré la víctima Del cuento Y si algún día Te das cuenta De tu error Esa es decisión Del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento De dar Y quedarme Sin nada Si bien me lograste Engañar No me cortas Las alas Y no me arrepiento De dar Lo mejor que Tenía Te juro Que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Quítate la ropa Lentamente Quiero amanecer Contigo Y cuidado Si sospechan Los vecinos Mi mujer O tu marido Tú y yo Durmiendo Con los enemigos Los tontos Que jamás Fuimos queridos Los dos Haciendo un bendito Capricho Donde somos Masoquistas Por volver A nuestro nido Desnúdate Al paso Mi reina Y solo Amame Que el secreto Permanezca En un cuarto de hotel Te aseguro Que esos tontos No van a entender Que si no somos Sin fines Con un gran querer Así con cautela Despacio Solo Amame Que si no puedo A la noche Algo inventaré Una excusa Dictramada Ella me lo cree Y tú Dile una mentira Y Dios ¿A qué? Para quitarle la ropa Lentamente Quiero amanecer Contigo Y ten cuidado Si sospechan Los vecinos Mi mujer O tu marido Que nos perdone Nuestro divino señor Si cometimos Un delito Adán y Eva Pecaron Por tentación Tú y yo No somos Distintos Y la cumbia Se baila Así El gordo Luis Tú y yo Durmiendo Con los enemigos Los tontos Que jamás Fuimos queridos Los dos Haciendo un bendito Capricho Donde somos Masoquistas Por volver A nuestro nido Desnúdate Al paso Mi reina Y solo Amame El secreto Permanezca En un cuarto De hotel Te aseguro Que esos tontos No van a entender Que si lo somos Sin fines Con un gran querer Así Con cautela Despacio Solo Amame Que si no puedo A la noche Algo inventaré Una excusa Dictramada Ella me lo cree Y tú Dile una mentira Y mi idiota Que Para quitar De la ropa Lentamente Quiero amanecer Contigo Y ten cuidado Si sospechan Los vecinos Mi mujer O tu marido Que nos perdone Nuestro divino Señor Si cometimos Un delito Adán y Eva Pecaron Por tentación Tú y yo No somos Distintos Música 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 Este es el sabor De la cumbia Con la nueva luna Música Mi vida Música Y siempre 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 Música O sea amigo Deja de llorar Que sea por tu amor No regresará Hoy la he visto En brazos de otro Y se nota que tú Le importaste muy poco O sea amigo Deja de pensar Deja de sufrir Ya deja de llorar Música Y esa mujer Que nunca te ha querido Por más que tú la llores No volverá contigo Música No volverá Ella no te quiere Nunca volverá Porque con otro está Ella no te quiere Nunca volverá Y no volverá Ella no te quiere Nunca volverá Porque con otro está Ella no te quiere Nunca volverá Y no volverá Música Sabor con el timbal de Pilo Música Te gusta Perruzzi Y goza O sea amigo Deja de llorar Que sea por tu amor No regresará Hoy la he visto En brazos de otro Y se nota que tú Le importaste muy poco O sea amigo Deja de pensar Deja de sufrir Ya deja de llorar Música Esa mujer Que nunca te ha querido Por más que tú la llores No volverá contigo Música No volverá Ella no te quiere Nunca volverá Porque con otro está Ella no te quiere Nunca volverá Y no volverá Ella no te quiere Nunca volverá Porque con otro está Ella no te quiere Nunca volverá Y no volverá Música Cumbia y la buena Música Música No he venido a pelear Ni a escuchar tu reproche Tampoco a que me des la bienvenida Solo quiero mirar La carita del niño Que en tu vientre dejé Por los malos amigos Que le dice papá Al que hoy es tu marido Y también me enteré Que le dio el apecido No lo niegues amor Por favor te lo pido Móstrame el niño Que lo quiero conocer Si me contaron Que se llama Rafael Toda la gente dice Que es igual que yo No me lo niegues Y cuando el niño De la escuela regresó Vos le dijiste Él es tu padre Rafael Con una voz indiferente Contestó Él no es mi papá Música A faltarla Toda la sabemos Así que Un Un C Una 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 La 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 La, 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 la... El amor, eso tan bello que estropeas Sin darte cuenta Mujer ¿Sabes qué? Te di mi vida Te di mis besos Y ahora te dejas Mujer Yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas Sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete Me ha hecho daño Vete Estás vacía Vete Vete de aquí Vete Hoy quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Vete de aquí Vete Con tus mentiras Vete 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 La Yo recuerdo aquellos días en que tú en mí vivías Mujer, destruiste aquel amor que te di con ilusión Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, no has hecho daño, vete, estás vacía, vete Vete de aquí, vete, no quiero verte, vete Con tus mentiras, vete, vete de aquí Vete, 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 vete Vete, 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 vete Gracias. 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 Para este adiós, yo no te olvido, no te olvido Y así me quedo sin ti, me quiero morir por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento, alguna vez sabrás Cuánto te amé, si me ves llorar por ti ¡Suscríbete al canal! Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero y una canción ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Despidió y decidió matirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo dibujó Gaviotas y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió Gaviotas y pintó estelas en el mar Para vos, Leo Su corazón, buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Vete con los demás Y se durmió y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó Gaviotas y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos la irará Azules como el mar Y regresó Y una voz le preguntó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos la irará Azules como el mar Y unas tand firearmsол Cemia Cia difficulty Cia